¿Qué es la origina? Bueno, lamentablemente los factores de riesgo fueron bajando hacia los niños. Bueno, como te comentaba hace un rato, yo soy de Trujillo y en nuestros campos, nuestras familias, caminaban todo el día 10, 15 kilómetros, o sea, la gente era muy activa y ahora los niños los crían los teléfonos, es muy lamentable. Entiendo que no hay que maltratar a un niño, por supuesto que en ningún escenario, pero de ahí a darle un teléfono también es un maltrato pasivo, de alguna manera. Y el niño no hace deporte, no camina, no hace ejercicio, come mal. Ok, no hay salero en la mesa, pero la cantidad de alimentos químicos que consumen los niños hoy en día es preocupante. ¿El sobrepeso pudiera ser una de las causas? Hay mucho sobrepeso infantil, hay mucha obesidad infantil y los padres estamos, claro, yo sé que tenemos muchas cosas encima, hemos tenido años con estas pandemias, estas cosas muy delicadas, se nos ha muerto mucha gente. Pero igual hay que estar pendiente que el niño coma sano y que los vegetales, todo eso es real, o sea, hay que hacerlo y hay mucha hipertensión infantil. El pediatra debe tomar la presión del niño y lo peor es que después de los primeros años de vida ya el niño no va al pediatra, o sea, generalmente ya los padres, es raro que un padre lleva al pediatra cada seis meses o una vez al año, casi no se ve. Igual, tomen la presión arterial en la farmacia, o sea, háganlo, el niño se ve chiquito y tranquilo, pero puede estar hipertenso, inclusive con la partera editaria. Sí, hay herencia cuando, cuando la gente de una familia empieza a morir a los 30 y 40 años sin ninguna explicación. No, en mi familia se murieron cuatro primos a los 40 años, eso ahí es una herencia metida. Y si hay niños en esa familia hay que seguir hacia atrás con esos niños. Ahora, si hay muertes a los 80 años por hipertensión o por infarto, bueno, ya es parte de la evolución de la vida, pero cuando hay muertes precoces, pendientes de los niños siempre. Y también, como padres, enseñar a través del ejemplo, si como padres adoptamos un estilo de vida sano, probablemente nuestro hijo haga lo mismo. Sí, el problema es que el 85% de las personas que yo veo en mi consulta tienen estrés patológico, o sea, realmente el estrés patológico está dominando mucho, la mitad de la gente se divorcia. O sea, las situaciones emocionales, la gente no invierte en su suelo emocional, no van al psicólogo, ir al psiquiatra casi que es un estigma, lo cual es falso. O sea, tú manejas tus emociones, tus pensamientos, tus conductas. La gente llega mucho al consultorio, doctor, es que esta fue la gota que derramó el vaso, pero tú no puedes vivir en un vaso con una gota para derramarse. O sea, eso es una locura. O sea, la gota no derramó el vaso, el vaso venía full de problemas con tu familia, con tus parejas, con todo. Y terminan no solamente con hipertensión, el cáncer. Yo puedo bajar la presión, puedo bajarles el peso, pero si no trabajas el estrés, terminas con un carcinoma y lo ves mucho hoy en día. Mujeres jóvenes con cáncer de mama, cáncer de colon, hombres también, no tiene sentido. Y es que estamos manejando un modelo de estrés y un padre así como maneja un niño. Los abuelos crían a los niños ahorita, está muy bien, pero ok, ese es un rol que es del padre, no es de los abuelos. La mamá tiene que agarrar a su muchacho y criarlo y el papá también, tiene que estar presente, aunque el divorcio haya sido fuerte. Doctor, usted comentaba con la respuesta anterior que cuando en una familia mueren muchas personas antes de los 40 años, pudiera haber allí un componente hereditario. Sí, y hay que tener cuidado sobre todo con el colesterol. Después de la hipertensión, el colesterol es la segunda causa de muerte. Si es una persona sana, ya encima de 115, el LDL, que es el malo, está alterado. Y si es una persona con un infarto, un ACV previo o diabético, 70 o más. Si es el colesterol alto, puede estar en hereditario y hay que buscar siempre o arritmias o colesterol hereditario. Cuando tu familia ha ocurrido muerte, cercano a los 50 o menos, sin explicación, revisen colesterol. Y si hay una tendencia, busquen en los niños que siempre van a conseguir algo ahí. Y se trata. Lo bonito de todo esto es que la prevención existe. No solamente hacer el ejercicio, sino que hay fármacos para proteger a los niños, a los jóvenes, para que no desarrollen obstrucción arterial. Y llegar a la idea es vivir con dignidad hasta el final. O sea, que tú llegues al final de tu vida de la manera más digna posible. Yo siempre le bromeo a mis pacientes que cuando llegas al cielo, tu abuela está con un palo y también está con una parceta de cariño, con un palo para perseguirte por el cielo si no te portas bien en vida. Y es eso. Hagan lo correcto. Hagan despistaje, busquen la herencia y trabájenla. ¿Qué no puede tomar o consumir una persona hipertensa? Claro, fíjate, el exceso de sal es malo, es lo primero. Y no solo es la sal del salero, los condimentos, cuidado, mientras más uses vegetales, un poquito de orégano, un poquito de laurel, albahaca, perfecto. Pero cuidado con los condimentos preparados que traen bastante sal. Los productos enlatados tienen mucha más sal de la que parece. Es lamentable como no siempre se dicen las cantidades o nos engañan. Los vegetales no tienen engaños, o sea, Dios hizo eso perfecto. Esa parte hay que evitarla. Y el consumo de alcohol en exceso. El consumo de una o dos copas de vino no tiene problema. Un traguito de ron pequeño no tiene problema. De hecho, estarían todos los europeos muertos, porque todos consumen vino todos los días. Es el exceso. Y lamentablemente en el trópico, más en Venezuela, tendemos a acumular todas las copas de vino para el fin de semana. Y eso es muy dañino para el cerebro y puede matar a un hipertenso. Mucha gente llega a la consulta después de una fiesta donde tomaron mucho y vienen, o se mueren inclusive, consumiendo, o llegan ya con el daño del cerebro, por ejemplo. ¿Cuáles son las secuelas que puede dejar la hipertensión? Fíjate, hay varias cosas. Una, obviamente, la primera es el infarto del corazón, que ocurre un infarto del miocardio, con lo que implica, o sea, quedas con depresión por infarto. Si el COVID afecta, que es un virus muy fuerte, y más de tener una parte de tu corazón infartada, muerta, es un estrés importante, el infarto y lo que conlleva. El infarto cerebral deja de mover una parte, lo que tú comentabas al principio de la entrevista, la falla renal también. Y la idea que hacemos es lo que te decía al principio, nosotros podemos medir hoy en día, medir el corazón, verlo si está un poquito engrosado, con una hipertensión leve. Buscamos al psiquiatra, buscamos al psicólogo, al nutricionista. No solo al nutricionista para que te diga que vas a comer arepas a la plancha, eso no es para que te mida del porcentaje tuyo. La mitad debe ser agua, 20% de grasa y 30% de músculo. ¿Por qué 20% de grasa? Porque tu cabello es sedoso gracias a la grasa de tu cuerpo. Tu piel es brillante por la grasa de tu cuerpo, o sea, no hay colesterol malo, es el exceso lo malo. Igual, el agua en exceso también puede ser mala. Entonces, lo que hace el nutricionista dos veces al año es medir eso. Los cardiólogos, nosotros, lo vemos cada dos años. Lo que hacemos, mido el corazón, veo cómo vas con tu psiquiatra, con tu nutricionista, cómo vas con tus medicamentos. Si hay suspensión, piensa siempre en depresión. Paciente que sabiendo la situación que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, en el mundo, si tú haces una urgencia hipertensiva y llevas a tu familia a un hospital o a una clínica y hay COVID, lo puedes matar tú o a tus familiares. O sea, cuando un paciente suspende el tratamiento hoy en día farmacológico, ahí debe haber algo de depresión o de negación a la enfermedad. Pero esto es real, esta enfermedad mata realmente. ¿Los pacientes hipertensos son considerados población de alto riesgo con el tema COVID, con el tema pandemia? Sí, sí, señor, es así. Y de hecho, al principio de la pandemia hubo, lamentablemente, una información de que los antihipertensivos producían más a muerte por COVID, completamente falso. De hecho, los antihipertensivos que usamos hoy en día logran rejuvenecer las arterias, el corazón que yo mido, la pared de gruesa de 12 milímetros en cuatro meses la ponen en 10 milímetros, mejoran el oxígeno entre arterias, el óxido nítrico, tienen efectos protectores, son anticoagulantes. Todos estos medicamentos que usamos los cardiólogos, yo te voy a robar de tu día 10 segundos, bendice tu medicamento, te lo tomas y se acabó. O sea, te robó 10 segundos por una vida de salud, pues no hay ninguna duda que una intervención costo-beneficio es la más potente que hay en el planeta, el antihipertensivo. Doctor, momento de despedir, ¿dónde podemos encontrarlo? Miren, en arroba Cardio Mendoza, arroba Cardio Mendoza, en todas las redes sociales, siempre estamos dando información, sigan también las redes de la Sociedad Venezolana de Cardiología, Sociedad Venezolana de Nutrición, Medicina Interna, no se dejen guiar por otro tipo de influencia, porque realmente ahí tenemos la información correcta. Conversamos hoy con el cardiólogo Carlos Mendoza sobre hipertensión, de esta manera termina Noticias de Globovisión Salud. Recuerde que tenemos una cita este viernes a las 4 de la tarde. Noticias de Globovisión Salud.